6.13 de la mañana, muy buenos días allá en casita, vamos con toda la información meteorológica del día. Tenemos dos canales de baja presión, uno extendido sobre el norte, occidente y centro del país, y otro que se ubicará sobre la Sierra Madre Oriental. Esto producirá condiciones para lluvias intensas en Chihuahua, lluvias muy fuertes para Veracruz, Puebla, Morelos y el Estado de México, la Ciudad de México, fuertes para Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Todas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, tenemos la onda tropical número 5, localizada al sur de la península de Yucatán. Se desplazará gradualmente por el sureste de México y generará lluvias muy fuertes para Chiapas y Oaxaca. Además, tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada a otra onda tropical, la número 6 de la temporada, ubicada al occidente del mar Caribe y se aproximará a la península de Yucatán. También dejará lluvias para toda esta zona de la península. Vamos a las temperaturas en la República. Tijuana, 17 grados de mínima, 25 de máxima. Mexicali sigue por encima de los 40 grados con una máxima de 45 para este día, 37 para Ciudad Juárez, 28 para Saltillo y Monterrey con una máxima de 33 con una mínima de 23. Para Hermosillo tenemos una máxima de 41, cielo mayormente nublado. Juliacán también, cielo mayormente nublado con una máxima de 32, 36 para Chihuahua, Durango con 29 y Guadalajara con una mínima de 17 y llegará a los 29 de máxima. Para la zona del Bajío tenemos San Luis Potosí con una máxima de 29, aguas calientes igualmente y Guanajuato con 27, cielo parcialmente nublado para toda esta zona. Morelia tenemos lluvias con una máxima de 24 y 31 para Acapulco con una mínima de 24. Para la Ciudad de México tenemos una máxima de 22 y una mínima de 15 con pronóstico de lluvias para hoy, lluvias fuertes, igual que para el Estado de México. Amanece a los 11 grados y llegará a los 18. También con pronóstico de lluvias, Querétaro con una máxima de 24. Cuernavaca con 28 para el puerto, tenemos una máxima de 33 para Coatzacoalcos y 32 para Veracruz, Puebla con una máxima de 22. Y para el sureste mexicano, ya lo mencionamos, tenemos lluvias, lluvias fuertes, sobre todo para la península. Vamos a 35 y Oaxaca llegará a los 28 de temperatura máxima. Ahí está el pronóstico del Estado del Tiempo, vamos a una pausa. 7.51 de la mañana, vamos con el pronóstico del Estado del Tiempo del Día. Tenemos lluvias para la Ciudad de México, una máxima de 23, una mínima de 15. Condición que se mantiene para el fin de semana y la máxima se mantiene entre los 23 y los 25 grados. Vamos para Guadalajara, que también tenemos cielo mayormente despejado, aunque pronóstico de lluvias por la tarde. Una máxima de 30, una mínima de 18 para el viernes y para el sábado se incrementan las lluvias, las máximas se mantienen en los 28 grados. Y para Monterrey, tenemos una máxima de 32, una mínima de 23, cielo mayormente despejado, condición que se mantiene para el sábado. Ahí está el pronóstico del Estado del Tiempo, vamos a una pausa, pero regresamos con más información. ¡Gracias!